hola hola hermosas cómo están mi nombre es iris y en esta ocasión como ya vieron en el título vamos a transformar esta prenda que están viendo en pantalla que yo cuando la compré porque está nueva sin uso lo hice con la idea de personalizarla y les cuento por qué ahora la vamos a ver en detalle y van a ver las mangas bien anchitas que es como a mí me gusta es una tela bastante abrigadita espesada es como si fuera un busito pero yo así me la probé y no me gustó para nada lo que tiene de particular es en la parte posterior en la parte trasera tiene una pequeña abertura en la parte de abajo pero la prenda está dividida y eso va a ser lo que yo voy a utilizar para cortar vamos a cortar por ahí vamos a dividir y la parte de atrás para mí se va a transformar en la parte delantera de la prenda ya que voy a hacer como una cazaquita y ¡Gracias! 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 Y entre los materiales que vamos a utilizar para transformar esta prenda hay dos cintas que las hice yo Una la hice con la técnica del kumihimo que ya vimos en el canal un par de ideas para que sepan de qué estoy hablando Les voy a dejar los enlaces correspondientes Y la otra cinta la hice a crochet Nada más que esta tiene una especie de borlas ¡Gracias! También voy a agregar un poquito de brillo con unas lentejuelas y estas cuadraditos que son plateados simulando un strass pero es de plástico Pero tiene agujeritos como para poder coserlo y es fácil de aplicar Así que con eso creo que le voy a dar el toquecito de brillo Una vez que tenemos todos los elementos y ya sabemos como los vamos a combinar Solo resta empezar a coserlos Es muy fácil lo pueden hacer a mano yo hice algunas cosas las cosí a mano y otras con la máquina Acá les voy a mostrar rápidamente el paso a paso de esta cinta con borlas que tejía el crochet y que solo se hace en dos vueltas Y es muy muy fácil de hacer ¡Gracias! 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 Les pido disculpas por estar un poco ausente en el canal Pero realmente estamos con bastante trabajo en la inmobiliaria Y eso hace que por ahí tenga que viajar O que no le pueda prestar tanta atención al canal como lo hacía antes Que a mí me encanta, no quiero dejar de subir videos Pero bueno, por ahí me voy a tomar un poquito más de tiempo Espero sepan entender Yo también las extraño mucho Me encanta leerlas, así que espero sus comentarios Y espero que me digan si esta idea les resultó útil Si la van a aplicar, si les gusta este estilo A mí este estilo saben que me gusta mucho ¡Gracias! Y realmente el resultado final lo amé Me encantó, aparte es una prenda que va a ser exclusiva Ya que incluso dos de las cintas ni siquiera se pueden comprar, las personalizamos Así que espero que esta idea que les traje hoy las inspire para transformar cualquier tipo de prenda Ustedes lo pueden aplicar a lo que quieran transformar, renovar o personalizar Esta es una llapita que también les quiero compartir, ya que tenía este kimono Y cuando vi estos flecos que compré para la transformación anterior Me pareció que agregarle tanto en las manguitas como en el bajo iba a quedar muy bien Aparte, no solo por lo estético, sino que también le va a dar un poquito de peso Ya que esta tela es fibrana y es súper súper livianita Y con estos flequitos le va a dar un poquito más de cuerpo, digamos Era una idea más también que les quería compartir Ustedes estos lo pueden hacer, como les digo siempre, en la prenda que ustedes quieran Y en mi resultado final, como les digo, me gustó Y si no me llegara a gustar cuando lo termino, lo descoso y listo Eso es lo que tienen que pensar ustedes cuando van a transformar algo Si es que no es algo drástico, como en este caso que corté la prenda a la mitad Para hacerlo tipo casaca Y eso sería todo por el videito de hoy Me voy despidiendo con un beso enorme, enorme Y saben que las espero, no solo en un próximo video, sino también en el nuevo canal Tengo un segundo canal que es para relajarse, para meditar Es con sonidos de la naturaleza Pero bueno, les dejo el enlace del canal también para que pasen Se suscriban y me cuenten si les gusta ese canal Si les gusta ese estilo de contenido Ahora sí, un beso grande porque me hable la vida Bye bye